Vamos a hacer una pausa porque me dicen que ya está vía telefónica y me da muchísimo gusto saludar y hace mucho, 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 mucho que no platicaba con doña María Elena Pérez Jaén, ella es ahora, y qué bueno que sea ella, que esta responsabilidad recaiga en María Elena Pérez Jaén, secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, legisladora, muchas gracias, buen día. ¿Qué tal Oscar Mario? Muy buen día a ti y a todo el equipo, yo fui parte de ustedes muchos años, y me da mucho gusto esta oportunidad para hablar con los auditores. Bueno, por tantos años que te conozco, te voy a hablar de tú, siempre hablamos de usted, a todos nuestros invitados aquí, pero si me permites, por los años que tengo, y además, pues por lo tanto que analizamos y platicamos juntos. Oye, a ver, María Elena, tú has estado muy, 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 muy pendiente del escándalo de este fraude colosal cometido a Segalmex. Oye, pero fíjate, sabiendo que iba a platicar contigo, desde Conasupo, hombre, desde el nacimiento de Conasupo, allá en el año de 1961, durante el gobierno de Adolfo López Mateos, después Liconsa en 1972, la desaparición de Conasupo en 1999, el nacimiento de Segalmex en el 2019. Oye, es el organismo creado por el gobierno federal para velar por el abastecimiento de gran parte de la canasta básica para casi 80, bueno, somos en México, 80 millones en estado de, pues muy precario, ¿no? 60 en pobreza extrema, que es un poquito menos de la mitad de la población. A lo que voy, no se vale, no se vale que los directivos de lo que fue Conasupo cuando nace en 1961 hasta los de ahora en Segalmex, lucren con la pobreza y el hambre de, pues, quién sabe cuántos millones de mexicanos. Adelante, María Elena. Bueno, sí, los escuchaba con antelación y es un verdadero escándalo. Y hablaban de estas 22 órdenes de aprehensión que se giraron la semana pasada contra estos exfuncionarios de Segalmex y los proveedores, ¿no? Y parte de la producción, pero para efectos de claridad sí me gustaría, como ya lo mencionaste, que este organismo es centralizado, en realidad es la herencia de Conasupo. Este organismo ha centralizado, pues, ha centralizado la Secretaría de Agricultura, conocido como Segalmex, que es Seguridad Alimentaria Mexicana, creado por el presidente López Obrador en el 2019, en enero, como le lo dijiste, pues, con el objetivo de asegurar la alimentación de los más desprotegidos y comentar el desarrollo económico y social del país, esto es lo que se ponen en la cuota de Alibabao Valle y sus 40, 50, 50, 50 platones. Porque estas 22 órdenes de aprehensión es importante manifestarlo, que estas órdenes de aprehensión solamente son por un monto muy menor de 142 millones de pesos, por un monto también de casi 8 mil toneladas de azúcar, pero en realidad lo observado por la Auditoría Superior de la Federación, desde 2019 a 2021, solamente, estamos hablando de casi 15 mil, un poco más. Sigue en la conversación con Oscar Mario Beteta. Eso con la diputada federal, Marilena Pérez Jaén, por el Partido de Acción Nacional, ella es secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, y decíamos que bueno que esta responsabilidad recae en, pues, un personaje con un historial profesional y también personal como el tuyo, Marilena, lo digo objetivamente, pero bueno, tú has seguido muy de cerca el desfalco de Segalmex, pero mira, voy a lo mismo. Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, una compañía paraestatal mexicana, un organismo descentralizado, sectorizado, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que busca, con esto voy, la autosuficiencia alimentaria en los cuatro granos básicos, maíz, trigo, arroz, frijol y leche, para el fomento de desarrollo económico y social del país. Pero bueno, esto es a partir del, o desde el año 2019, cuando nace Gámez, pero si nos vamos hasta el año de 1961, cuando nace con Azupo, con Adolfo López Mateos, bueno, qué lamentable, qué lamentable que desde su nacimiento se hayan registrado fraudes, malos manejos, actos de corrupción por miles de millones de pesos y de dólares, cuando el propósito es garantizar el abastecimiento de granos básicos y leche a la población más pobre de México, que rebasa los 80 millones de personas. Eso es lo más lamentable, independientemente de lo que decías ahorita, de las órdenes de aprehensión libradas en contra de 12 directivos o, no sé, empleados, pero por cantidad muy chiquita, que no llegan ni a los 150 millones de pesos. Pero realmente es muy lamentable todo lo que sucede ahí, desde el nacimiento de Con Azupo. Adelante, María Elena. Sí, bueno, es terrible que estén lucrando con las familias mexicanas en estos términos. Y siguen, porque ahorita le quiero contar algo, pero es importante puntualizar lo siguiente. Estos funcionarios y exfuncionarios, que por cierto, pues muchos no están aquí, ya se fueron. Quiero decir que la cabeza de Seguridad Alimentaria Mexicana, desde enero de 2019, que nombró el presidente López Obrador, fue Ignacio Valle Fernández. Por cierto, este señor había sido el primer jefe de Andrés Manuel desde en 1976 en el Instituto Nacional Indigenista. Y todo se sabe que es muy cercano a él, es su amigo. Y resulta que ante los escándalos de corrupción, que bueno, fue el año pasado, cuando ya al presidente le llegó el agua a los aparejos, en febrero de 2022, fue separado de su cargo, más bien fue cambiado, fue invitado a formar parte de la Secretaría de Gobernación, en lugar de haberlo separado fulminante. A ver, señor, tenemos todas estas pruebas. El presidente lo protege y lo envía como coordinador nacional, como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, ahí en la Secretaría de Gobernación. O sea, lo manda protegido con el secretario de Gobernación. Pues no, Oscar Mario, porque todas las evidencias, o sea, ustedes mismos lo han estado incluso mencionando, la cabeza no podía estar enterada de lo que estaba ocurriendo. Tal vez así que ahorita que mencionaban sobre el Fernando Zurita, es uno de sus más cercanos del señor Ignacio Valle. Y yo te voy a decir algo. Hasta la fecha yo documenté, en los últimos meses, he estado documentando cómo se encuentran los almacenes generales, los almacenes rurales, que son 272 y 30 almacenes generales, y son 24 mil tiendas de liconza y liconza. Es una tristeza, se encuentran vacías, no hay productos. Tengo las imágenes, las puedo compartir, incluso ya también en otros espacios de Radio Fórmula han estado mostrándolas. Es que han dejado en la indefensión a tantas familias mexicanas. Eso es lo que no se puede permitir. Ahora, pues yo le pediría al presidente que cumpla su palabra, lo que dijo ayer, que dijo que va a llegar a sus últimas consecuencias. Eso implica que llamen también a Ignacio Valle. Y yo quiero aquí, sin un ánimo persecutorio, lo que yo quiero decir es, no contra Ignacio Valle, es que se esclarezca, que se esclarezcan los hechos. Y porque parecería que están protegiendo a la cabeza, de quien fue la cabeza de este instituto. Y no nos podemos conformar con la recuperación de los 142 millones. Yo creo que debemos exigir acciones eficaces para el aseguramiento y recuperación de la totalidad de los recursos desviados. Y el castigo de todos los responsables de ello. O sea, no te voy a proteger porque eres mi amigo. Yo creo que, y quiero ser clara en esto, en que la acción de la justicia no ha sido eficaz. Y ello pues da oportunidad a destruir pruebas, sacar el dinero del país, como decían ustedes, o desviarlo y debadir la justicia. O sea, ¿dónde están esos miles de millones de pesos? Dice el presidente que no son como antes. No, son peores. Hablan de que esto puede ser el doble de la estafa maestra. Yo no sé si es el doble, el triple o el cuádruple. Pero siguen, esta institución sigue siendo, pues, la proveeduría de muchos pillos. Y dejando en indefensión, como ya lo mencioné, y afectando a las familias mexicanas. Entonces, yo nada más quiero un dato. A ti que te gustan tanto los números. En 2019, hace el mes le dieron 9.500 millones de pesos. En 2020, 10.621. En 2021 le dieron casi 11.000 millones. Ya no te habló de 2022. Simplemente en los tres primeros años, que es lo que ha observado hasta ahorita, la Auditoría Superior de la Federación, estamos hablando de 31.000 millones de pesos. ¿Cómo es posible que de todas las auditorías que se han dado a conocer, son 15.000 millones de pesos? O sea, la mitad de los recursos de Fegalmex están siendo observados. Yo el año pasado, en septiembre, además déjame decir que soy integrante en la Cámara de Diputados de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. El año pasado yo presenté una denuncia por casi 9.000 millones de pesos y solamente de dos auditorías, Oscar Mario. La presentante de la Fiscalía General de la República y de lo cual no he sabido absolutamente nada. Es una denuncia con base en los resultados, como dije, de dos auditorías, una de 2019 y otra de 2020, relacionadas con la falta de evidencia de las adquisiciones de frijol y maíz por este monto de 9.000 millones. Y pues yo creo que esto es increíble que el presidente, y es porque está presionado el presidente, porque estamos hablando que desde febrero del año pasado cuando se destaparon los escándalos, ya con unas magnitudes inimaginables, hasta ahora es cuando se está actuando. A ver, el año próximo termina el sexenio del señor López Obrador. ¿Qué va a pasar con todos estos escándalos de corrupción de su gobierno? Solamente hablo de uno, solamente de fegalmex. Hay más, que luego ya te contaré en otras investigaciones en las que estoy involucrada. Pero por lo que respecta a la alimentación de los mexicanos, somos desalmados. Desalmados es la palabra. Pero desde el inicio, desde el nacimiento, bueno, inicio, sí, desde el nacimiento de Conasupo en 1961, estaba revisando algunos datos esta mañana, muy temprano, sabiendo que íbamos a hablar contigo. Y bueno, son fraudes tras fraude, tras fraude, tras fraude, tras fraude, tras fraude, de 61 al 2000, estamos 23, 23 más 40, 65 años. Sí, pero lo importante, yo creo que deberíamos... No, lo importante es lo de ahora, sí, porque lo demás, pues ya... Claro, porque... Imagínate cuántos directos... Dime un director de Conasupo que no se haya retirado como magnate, ¿no? En cualquier ciudad de las más caras del planeta, pues yo que todos. Pero esto que tú dices... Pero a ver, ¿dónde te están preguntando? Es que como comentaban antes ustedes en el programa, tal, 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 decían, ¿cómo se pueden desaparecer? Esa es la palabra que usan. Están desaparecidos 12 mil millones de pesos. A ver, si alguien, si una persona se desaparece, es porque, pues, está escondida en algún lado, ¿no? Entonces, ¿dónde están escondidos estos 12 mil millones de pesos que tú mencionas? Eso es lo que todos quisiéramos saber. Oye, pero tiene que, perdón, Marilón, tiene que haber un escondite, ¿no? Cuando tú te escondes, pues estás detrás de un sillón, en una casa, detrás de un árbol, este, en una azotea, en una lancha, digo, tienen que estar en algún lado, no pueden desaparecer de la tierra. Claro, por eso va a ser importante que ahora, que llamen a cuenta, si es que a los que no se han escapado, ellos, como las audiencias son públicas, Oscar Mario, yo creo que ahí nos van a tener que decir dónde están. Pero mira, el modus operandi de ellos, y lo he ido conociendo en mis investigaciones en los Estados de la República, es que les dan pagos anticipados. Les pagan 150 millones, les pagan 200 millones, les van pagando por anticipado, pero no acreditan que se entregan los granos, el azúcar, la leche, digo, de lo que está pasando, porque acuérdate que Segalmex, esta seguridad alimentaria mexicana, tiene dos, otros dos organismos, que es Viconza y Liconza, que es leche industrializada y Viconza, y fíjate lo que hacen, Viconza, en realidad, este, este acrónimo, es distribuidora con azupo, fíjate, Viconza y Liconza, que pertenecen. Que distribuye aire, porque dices que las tiendas están vacías, ¿no? Están vacías, entonces, yo lo que quisiera es que ahora que estos funcionarios nos van a decir, pero acuérdate que ellos nada más son los que están involucrados, que yo creo que también en los demás, solamente es por las casi ocho mil toneladas de azúcar, pero ¿qué pasa con lo del maíz, el frijol? La denuncia que yo presenté en la Secretaría General de la República en septiembre pasado, esas son de acopo y distribución de granos. Ahí sí me gustaría que el fiscal general, Alejandro Gertzmaneo, porque parece que tampoco, ese nunca está, nunca sabemos nada de lo que está haciendo la fiscalía, pero ahora seguramente el presidente ya le dio la instrucción y le dijo, pues, que se pusiera a trabajar en estos temas, porque el desfalco, fíjate, vuelvo a decir, ni siquiera es el uno por ciento, 142 millones contra 15 mil millones observados, y no te hablo ya de la última cuenta pública, para ya no, o sea, para que ya no nos escandalizemos, yo lo que considero es que el presidente cumpla su palabra, y que ya, y que ya también se paren de su cargo Ignacio Valle, ¿dónde está ese dinero? No sabemos, eso es lo que quisiera. Pero a algún lado está, ¿sabes cuál es el problema? Tenemos un minutito, me quiere, Marilena, siempre da mucho saludarte, mientras no se impongan o implanten mecanismos para evitar el uso discrecional de los recursos públicos, esto no tiene solución. Y nada más que quiero hacer una cosa, el diciembre, el 14 de diciembre, después de mucho insistido como integrante de la Comisión de Vigilancia, el nuevo, bueno, no está nuevo, el titular actualmente de Segalmex, Lionel Cotamontaño, el delante de los diputados de esta comisión reconoció los moches en Segalmex, increíble. Evita una historia de terror con el 123 del fraude domiciliario. Bueno, regreso a la parte final de esta charla con María Elena Pérez Jaén, diputada federal y secretaria de la Comisión de Transparencia Anticorrupción de la Cámara, quien ha seguido, ha seguido muy puntualmente y escrupulosamente, pues este desfalco en Segalmex, Seguridad Alimentaria Mexicana, que dice, rebasa los 12 mil millones de pesos. Y, bueno, comentábamos, María Elena, desaparecen. Bueno, cuando desapareces es porque te tienes que esconder. Hay que dar con el escondite de estos 12 mil millones de pesos una sangría a este organismo supuestamente descentralizado que busca la autosuficiencia alimentaria de cuatro ganos básicos con maíz, trigo, arroz, frijoles, bueno, y también leche y que nadie los encuentra. Pero, bueno, para concluir, te escriben dos o tres en el mismo sentido del auditorio y dicen, oye, lo que comentan tanto en este espacio, en este espacio, ¿no? Hasta que no se impongan mecanismos para evitar el uso discrecional de los recursos públicos, mi querida María Elena, la corrupción en México no se va a acabar. Fíjate, decías tú, en el año 2019, cuando se creó Segalmex, no me acuerdo bien de los datos, pero decías, se le entregaron nueve mil millones en el dos mil veintiuno, diez mil, en el dos mil veintidós, trece mil, estoy inventando, pero por ahí iban tus números. Es que no se los tienes que entregar, es que ese es el problema. Dicen, no, es que los recursos están muy bien fiscalizados, todos van etiquetados, no, van etiquetados hasta que se entregan a cada una de las dependencias y después, una vez que los tienen los directores, directivos, secretarios de Estado, gobernadores, hacen lo que se les pega la gana con el dinero de los mexicanos. Mi querida María Elena. Pues sí, desafortunadamente en los mecanismos de fiscalización, que aunque el andamiaje jurídico es muy sólido, el tema son las cabezas. La Auditoría Superior de la Federación también ha sido misa en muchas cosas, su actuación ha sido en varios casos por no presentar las denuncias inmediatas, porque también solamente hablan de hallazgos en la Auditoría Superior, pero no continúan con la presentación de las denuncias hasta que los presionamos en la Cámara de Diputados. Mira, la afectación a la población más vulnerable, eso es lo que es imperdonable. Yo insisto que ese gran mes fue creado no para alimentar a los más desprotegidos, es para alimentar la corrupción de los más protegidos, y en este caso somos el presidente López Obrador. Pero mira, desde su nacimiento como con Azupo en 61. Pero bueno, por cuestión de tiempo, María Elena, ojalá que tú como secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, ojalá inicies ese punto de inflexión para que la clase política en este país no pueda utilizar discrecionalmente el dinero de los mexicanos que recaudo a través de impuestos, ¿no? Ojalá. Yo te lo agradezco, y estamos en contacto, y ten la certeza, Oscar Mario, que desde mis trincheras, como tú sabes, he sido un activista en transparencia más de 20 años en estos temas, pero desde cualquier trinchera siempre voy a exigir la rendición de cuentas. Y en este caso, hoy como legisladora en la Cámara de Diputados, no voy a soltar ningún caso de corrupción, y sobre todo como integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que es el brazo fiscalizador de la Cámara de Diputados y a veces deja mucho que desear, y la propia secretaria de la Función Pública. No, no, deberían de continuar y de veras, es un trabajo de cara a los ciudadanos. Marielena Pérez Jaén, diputada federal, muchas gracias, siempre es un gustazo. Igualmente, Oscar Mario, un abrazo a todos y felicidades por sus nuevas instalaciones. Gracias, gracias Marielena.